Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas. Ni la Comisión de Consolidación de la Paz ni el Consejo de Seguridad disponen de las herramientas para facilitar la formación de modelos económicos sostenibles e independientes, ni garantizar el intercambio y transferencia de tecnología, ni el fortalecimiento de la infraestructura, ni tampoco para desarrollar el sector industrial o agrícola, ni para crear puestos de trabajo. Por eso es importante tener en cuenta los vínculos, pero también tener muy presentes las distinciones entre estos dos procesos y qué organismo de las Naciones Unidas está encargado de tal o cual esfera de labor. Señor presidente, para promover y garantizar la igualdad social se necesitan arreglos institucionales firmes en el proceso de la reconstrucción. Los países post-conflicto deben reconocer sus propias realidades nacionales y deben establecer aparatos inclusivos basándose en el Estado de Derecho con la igual participación de todos los grupos sociales en los gobiernos locales y dejar que el pueblo sea el amo de su propio destino. Estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Las acciones fundamentales no son las coercitivas, sino las que incorporan a todas las personas al estudio, al trabajo, a la salud y al bienestar en los lugares en los que nacieron o residen, de modo que no se vean obligadas a abandonar sus pueblos por hambre o violencia. En México podría llevarnos tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo, como lo estamos haciendo.